El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Rafael Pachiano, aclaró que las acciones en preservación y rescate de la vaquita marina no han sido un fracaso, pero dijo que hasta el día de hoy se sabe que hay solo 30 ejemplares de estas especies en peligro de extinción. Yo creo que no se puede hablar de un fracaso. Nos gustaría tener o acabar con la pesca ilegal de la totuaba, pero es una situación que es mucho más complicada que solamente una pesca ilegal. Son situaciones que provocan organizaciones criminales internacionales que además de pescar totuaba, pero creo que la batalla la hemos dado. Hoy dejamos al país con un número de cerca de 30 vaquitas. Es un número que los expertos dicen que todavía se puede recuperar la especie, explicó Punto con la ausencia del vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. El funcionario federal abordó también el tema de la muerte de 29 manatíes, en su mayoría en el río Bitzal, en Tabasco, y descartó que la causa sea por contaminación ocasionado por petróleos mexicanos, Pemex. En las últimas semanas solamente nos han reportado la muerte de uno más. Estamos haciendo muestreos para encontrar una causa al problema. Hasta el momento no hemos detectado ni presencia ni de hidrocarburos ni de metales pesados. ¿Qué puede ser la causa de esta mortandad? Subrayó Punto descentralización El secretario del Medio Ambiente confirmó la preocupación del personal de esa dependencia, por la presumible descentralización al estado de Yucatán, que pretende llevar a cabo el gobierno entrante, que será encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!